Mientras un guarda forestal estaba trabajando, una tigresa se le acercó y dejó a su cachorro a su cuidado. El sorprendido hombre se llevó un susto de muerte al principio, pero cuando se recuperó, hizo algo increíble. Giovanni apenas podía contener su emoción al adentrarse en la vasta extensión del Parque Nacional de Retambor, en la India. Era su primer día, y el aire estaba cargado de expectación. La exuberante vegetación y el misterioso susurro de las hojas prometían un mundo de aventuras que estaban más que dispuesto a vivir. Cuando se enteró de que el parque se enfrentaba a un aumento de la caza furtiva y de que iban a contratar a más guardas, supo que era su oportunidad de explorar el mundo. Ansioso por sumergirse en su nueva aventura, Giovanni se embarcó en su primera patrulla en el Parque Nacional. Un veterano guardabosques del día anterior le había dado valiosos consejos sobre las rutas del parque. Pero Giovanni, lleno de entusiasmo, no pudo resistir la tentación de explorar el terreno por sí mismo. Cuando el sol se ocultó en el cielo, se adentró en los sinuosos senderos que conducían al corazón del parque. A cada momento que pasaba, Giovanni sentía una conexión con la tierra que ahora patrullaba. Pero de repente, vio algo que le detuvo en seco. Sus ojos experimentados habían detectado movimiento entre el denso follaje. Giovanni se acercó con cautela, con los sentidos agudizados, y allí, entre las sombras, vio a una tigresa. Su peraje, una mezcla de tonos dorados, se fundía a la perfección con la luz del sol que se filtraba entre las hojas. El guardabosque se sorprendió por su miedo y también por la fuerza de su presencia. La tigresa parecía darse cuenta de la presencia del humano. Y sus ojos ámbar lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Mientras observaba desde una distancia segura, sintió una conexión inexplicable con esta criatura salvaje. Sin embargo, el estado de ánimo cambió bruscamente. El majestuoso tigre mostraba signos de angustia. Algo iba mal. El guardabosque se acercó sigilosamente para seguir investigando. Lo que descubrió fue a la vez desgarrador y enfurecedor. En un claro oculto a la vista, la cruel mano de la caza furtiva había dejado su huella. Una trampa siniestra diseñada para atrapar. Cautiva, la tigresa rugió de frustración y empujó sus poderosos músculos contra el implacable agarre de la trampa. Pero fue en vano. Cuando el guardabosque se evaluó la situación, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de ira y compasión. Pudo ver la cruda vulnerabilidad en los ojos de la tigresa atrapada. Y entonces se produjo un momento de inesperada ternura. De entre la espesa maleza surgió un pequeño bulto peludo. Su cachorro. Sintiendo instintivamente el peligro, el cachorro se acercó a su madre en busca de refugio. Pero lo que ocurrió a continuación conmocionó al guardabosques. La tigresa, con una urgencia casi desesperada, empujó suavemente a su cachorro hacia Giovanni. Era como si comprendiera que su cría necesitaba protección. El guardabosque se quedó helado por la duda. Si le quitaba el cachorro a la madre, infringiría gravemente las leyes de la naturaleza. Su trabajo era proteger y patrullar. No tomar iniciativas como esta. Pero si se daba la vuelta y dejaba a la madre y al cachorro a su suerte, las posibilidades de que ambos perecieran eran muy altas. Sin embargo, la perspectiva de arrodillarse junto a una tigresa y liberarla de una trampa hizo que a Giovanni se le helara la sangre en las venas. ¿Y si el depredador era el siguiente en atacarle? ¿Y si le confundía con uno de los cazadores furtivos que tanto dolor le habían causado? Probablemente debería llamar a las autoridades del parque y dejar en sus manos la operación de rescate. Sin embargo, la mirada de la tigresa era demasiado suplicante para ignorarla. Así que tomó una decisión tácita. Tenía que actuar con rapidez para salvar no sólo una vida, sino dos. Acunando con cuidado al cachorro en sus brazos, Giovanni pudo sentir la vulnerabilidad de la juventud. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras, la tigresa les miraba con una mezcla de gratitud y pena. Parecía pensar que Giovanni se limitaría a dejarla allí y huir con su cachorro. Pero se equivocaba. Él también iba a salvarla. El guardabosque se puso manos a la obra, desmontando hábilmente la trampa del cazador furtivo. Fue una operación tensa, en la que cada segundo transcurría a contrarreloj. La tigresa, tal vez sintiendo su intención, permaneció sorprendentemente tranquila. Era como si comprendiera que este ser de dos patas. No quería hacerle daño. Finalmente, con una maniobra calculada, la trampa soltó a la tigresa. Ahora que estaba libre de la trampa del cazador furtivo, Giovanni se dio cuenta rápidamente del alcance de sus heridas. Estaba de pie ante él, soportando el peso de las heridas infligidas por las crueles manos de los cazadores furtivos. Consciente de la urgencia de la situación, Giovanni pidió ayuda rápidamente. El equipo médico del parque respondió con prontitud y no tardó en reunirse con él en el lugar. Con cuidado, se daron a la tigresa y la trasladaron a la clínica veterinaria situada en el corazón del Parque Nacional de Rantambor. Bajo la atenta mirada del equipo médico, la tigresa yacía en la mesa de exploración, con la respiración agitada, que reflejaba la gravedad de su estado. Giovanni estrechó a su cachorro contra su pecho, asegurándose de que viera que estaba sano y salvo en manos de buenos humanos. Las heridas infligidas por el implacable cepo no eran meramente físicas, sino que también estaban infectadas por el metal oxidado. El equipo médico trabajó con diligencia, limpiando las heridas y administrando antibióticos para combatir la infección que se extendía. Fue una carrera contrarreloj. Los días se convirtieron en semanas, mientras el equipo médico vigilaba de cerca a su paciente. Giovanni, que había desempeñado un papel fundamental en su rescate, sentía una profunda responsabilidad hacia ella. Cada día acudía a la clínica veterinaria y permanecía junto a la tigresa como si quisiera que superara las adversidades. Mientras el equipo médico atendía incansablemente a la tigresa, Giovanni se encontró con la inesperada responsabilidad de cuidar de su cachorro. La pequeña criatura, un manojo de pelo y curiosidad, se convirtió en la compañía constante del guardabosques. La llamó Terara, símbolo de esperanza y resistencia, reflejo del espíritu de su madre herida. Cuando Giovanni decidió venir a la India, esperaba vivir una aventura. Pero los acontecimientos de los últimos días iban más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Había sido guardabosques toda su vida. Pero en las tierras salvajes de Montana, para su 45 cumpleaños, había decidido hacer algo diferente. En lugar de seguir sus rutas habituales, hizo las maletas y se dirigió al Parque Nacional de Rantambor. Pensaba que estaba acostumbrado a sucesos extraordinarios en la naturaleza. Pero lo que estaba viviendo ahora, como cuidador humano de un cachorro de tigre salvaje, era casi demasiado increíble para ser cierto. Al asumir la nueva responsabilidad del cachorro de tigre, la rutina de Giovanni se transformó. Pasaba los días velando por el bienestar de Terara, alimentándola, manteniéndola a salvo y proporcionándole el calor y el consuelo que necesitaba. El reciente encuentro con la tigresa herida intensificó la determinación de Giovanni de proteger a los habitantes del Parque de las sombras que pretendían hacerles daño. La determinación ardía en sus ojos cuando se dispuso a frustrar a los cazadores furtivos que amenazaban el Parque Nacional de Rantambor. Como guardabosques experimentado, sabía que seguir la pista de estos escurridizos criminales requería paciencia, habilidad y un profundo conocimiento de la intrincada red de vida del parque. Los días se convertían en noches mientras Giovanni y su equipo peinaban meticulosamente el denso follaje, escudriñando las señales dejadas por los cazadores furtivos, como huellas, ramas rotas y herramientas desechadas. Con cada expedición, el guardabosques perfeccionaba sus habilidades de rastreo, leyendo el lenguaje del bosque como un libro trillado. Reconocía los senderos apenas perceptibles, la maleza alterada y otros signos reveladores de la intrusión humana. Este entorno era completamente diferente de la naturaleza salvaje a la que se había acostumbrado en Montana, y, sin embargo, se sentía extrañamente a gusto entre la exuberante vegetación de Indian Park. Con el paso de los días, empezó a discernir un patrón en los movimientos de los cazadores furtivos. Con su ojo experimentado, ahora podía anticipar sus próximos movimientos. Armado con estos nuevos conocimientos, Giovanni se coordinó con las autoridades del parque para diseñar una estrategia. Juntos, se dispusieron a interceptar a los furtivos y poner fin a sus actividades ilícitas. Noche tras noche, los guardas patrullaron el parque, con los sentidos agudizados y una determinación inquebrantable. Giovanni, a la cabeza, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los residentes del parque dependían de su vigilancia, y el fracaso no era una opción. Una fatídica noche, mientras patrullaba, Giovanni vio movimiento en las sombras. Los cazadores furtivos, inconscientes de los ojos vigilantes que seguían cada uno de sus movimientos, continuaron su persecución ilícita. Con gestos silenciosos, Giovanni indicó a su equipo que se pusiera en posición. El ambiente se cargó de tensión cuando los rangers se acercaron a los desprevenidos cazadores furtivos. Con gran precisión, el equipo se acercó para detener a los delincuentes. Cogidos por sorpresa, los furtivos se vieron rodeados por Giovanni y su equipo. El enfrentamiento fue rápido, pero intenso. En inferioridad numérica y de maniobra, los delincuentes apenas pudieron hacer nada para resistir a la decidida fuerza que se les oponía. Una vez reducidos los furtivos, Giovanni y su equipo los escoltaron hasta las autoridades del parque. Conscientes de la gravedad de la situación, actuaron con rapidez. Los cazadores furtivos capturados fueron entregados al sistema judicial, donde se enfrentarían a las consecuencias de sus delitos. Fue una pequeña victoria, pero crucial en la batalla en curso para salvaguardar el Parque Nacional de Ratambor. Una vez neutralizada la amenaza inmediata, Giovanni estrechó su vínculo con Tara. El cachorro, que se había convertido en un joven tigre, se convirtió en un testimonio viviente del impacto positivo que podían tener los esfuerzos de conservación. Tras un tiempo bajo los atentos cuidados del equipo médico, la tigresa empezó a mostrar signos de mejora gradual. Giovanni dividía su tiempo entre el cuidado de Tara y los esfuerzos por rehabilitar a la tigresa. Las semanas se convirtieron en un mes, y la esperanza ardía entre las paredes de la clínica veterinaria, como una llama persistente contra viento y marea. La tigresa salió victoriosa de su batalla contra la infección. Su recuperación fue un triunfo, no sólo para ella, sino también para el entregado equipo de cuidadores que había permanecido a su lado. Finalmente, Giovanni y su equipo se dieron cuenta de que había llegado el momento de devolverla a la naturaleza. Decidieron soltarla en una zona aislada donde pudieran vigilar su evolución y garantizar una transición suave a su hábitat natural. Sin embargo, primero la liberarían y esperarían unos días o semanas antes de reunirla con su cachorro. Querían que se orientara primero para que no se sintiera abrumada por sus responsabilidades. Con un planteamiento cuidadoso y calculado, el equipo seleccionó una zona apartada y virgen dentro del Parque Nacional de Rantambor. Era un espacio donde la tigresa podría redescubrir sus instintos, libre de las amenazas inmediatas de los cazadores furtivos y con abundantes presas para su sustento. Mientras se preparaban para la liberación, el aire estaba cargado de una mezcla de expectación y esperanza. Habiendo desempeñado un papel crucial en la recuperación de la tigresa, el guarda forestal sentía una profunda responsabilidad. La zona de liberación elegida recibió a la tigresa con los brazos abiertos. Giovanni la observó desde una distancia respetuosa, dejándole espacio para adaptarse a su entorno. La transición del cautiverio a la naturaleza era un proceso delicado y el equipo permaneció vigilante, listo para intervenir en caso necesario. Con una gracia nacida del instinto, la tigresa se aventuró en su nueva libertad y desapareció de su vista, aumentando sus esperanzas de un futuro mejor. Durante los primeros días, el equipo siguió observando los progresos de la tigresa. Le proporcionaron comida suplementaria para facilitar su transición, asegurándose de que tenía el sustento necesario para recuperar toda su fuerza. Con ojos vigilantes, observaron cómo se despertaban sus instintos de caza y empezaba a depender más de las abundantes presas de su hábitat natural. Las semanas se convirtieron en meses y la tigresa prosperó en su nueva libertad. Giovanni, orgulloso de su notable recuperación, sabía que había llegado el momento del siguiente capítulo de su viaje. Tras evaluar la mejora de su estado y la fuerza recuperada, el equipo se sintió seguro de que ahora podría sobrevivir de forma independiente en la vasta extensión del Parque Nacional de Rantambor y cuidar de su cría. Así que se tomó la decisión de reunir a la tigresa con su cachorro. Tras crecer al cuidado de Giovanni, Tara se había convertido en una joven tigresa vibrante, con el espíritu de la naturaleza corriendo por sus venas. La perspectiva de reunir a madre y cachorro despertó un renovado sentimiento de esperanza y alegría en el equipo. Había una pequeña posibilidad de que la tigresa rechazara a su cachorro, pero el equipo prefirió ser positivo. Después de todo, Tara había estado muy unida a su madre durante todo el periodo de recuperación, y sus interacciones siempre habían sido afectuosas. Sin embargo, estos meses en la naturaleza podrían haber mermado el amor y la dedicación que la tigresa sentía por la cría. La zona designada para el reencuentro se eligió cuidadosamente. Era un espacio en el que los tigres y Tara podían llevar el proceso a su manera. Con el corazón henchido de emoción, Giovanni observó desde un discreto punto de vista cómo se acercaban las dos figuras. El momento fue mágico. Al principio la tigresa se acercó a Tara con una mezcla de cautela y reconocimiento. El cachorro, sintiendo la familiaridad de la presencia de su madre, saltó hacia ella con entusiasmo y reverencia. La escena se desarrolló con la cruda belleza de la naturaleza, mientras la tigresa acariciaba a su cría y le lamía la cabeza con afecto. Mientras madre y cachorro se abrazaban, Giovanni sintió una profunda satisfacción. El viaje que había comenzado con la desesperada petición de ayuda de la tigresa había cerrado el círculo. Cuando la tigresa y su cachorro se retiraron a las profundidades del bosque, el guardabosques no pudo evitar sonreír. El reencuentro era un recordatorio conmovedor de la interconexión de la vida en el parque. Los días se convirtieron en semanas y Giovanni continuó sus patrullas con renovado vigor. La amenaza de la caza furtiva había disminuido, y una sensación de tranquilidad se apoderó del Parque Nacional de Rantambor. Pensó que había visto por última vez a la tigresa y a su cachorro, pero no sabía lo que le esperaba. Un día observó algo inusual durante su patrulla. Para su sorpresa, la tigresa y Tara parecían cruzarse deliberadamente en su camino varias veces a lo largo del día. Intrigado, Giovanni se detuvo y esperó a que salieran de las sombras. Se quedó quieto un rato, y cuando oyó el crujido revelador de las hojas, se agachó y observó a la madre y a la cría, mientras se acercaban con decisión. En una sorprendente muestra de gratitud, la tigresa, contara a su lado, rodeó a Giovanni. Era una danza casi ritual, un gesto que desafiaba toda explicación. Sintiendo la importancia del momento, el sorprendido guardabosques permaneció quieto, permitiendo que la tigresa tejiera un hilo simbólico de conexión entre ellos. Entonces, en un acto que dejó a Giovanni estupefacto, la tigresa se acercó a un árbol cercano con deliberada intención. Apretó su enorme pata contra el tronco, dejando una marca distintiva. Aunque no entendía qué significaba aquel gesto, se sintió humilde y profundamente satisfecho. Mientras la tigresa y su cachorro se adentraban en el bosque, el guardabosques no podía evitar la sensación de que había ocurrido algo extraordinario. El árbol, ahora marcado por las poderosas huellas de sus habitantes, se erigía como testigo mudo del vínculo que se había formado entre el hombre y la bestia. En los días siguientes, Giovanni compartió la historia del singular gesto de la tigresa con sus compañeros guardas y las autoridades del parque. La historia resonó en la comunidad y se convirtió en un símbolo de la resistencia del parque y de los esfuerzos colectivos por salvaguardar sus tesoros. Inspiradas por la historia, las autoridades del parque decidieron conmemorar la alianza entre Giovanni y la tigresa de una forma única. En el árbol marcado se colocó una pequeña placa con las huellas de humanos y tigres. Recordaba a quienes la veían los gestos de los animales. La noticia de la extraordinaria alianza llegó a todas partes, captando la atención de entusiastas de la vida salvaje, conservacionistas y amantes de la naturaleza. Giovanni, aunque al principio se mostró modesto por la atención recibida, se dio cuenta del potencial de la historia para inspirar a otros a unirse a la causa de la protección de las especies amenazadas y la conservación de los hábitats naturales. Aceptando su nuevo papel de embajador de la conservación, Giovanni se comprometió con las comunidades más allá de las fronteras del parque. Contó la historia de la tigresa Itara, destacando el papel de cada persona en la red interconectada de la vida. La historia se convirtió en un grito de guerra, que encendió una chispa de conciencia y responsabilidad en todos los que la escucharon. Con el paso de los años y la llegada de la edad de jubilación, Giovanni regresó a su país natal. Pero incluso entonces continuó su trabajo como guardabosques con un profundo sentido del propósito. Se sentía agradecido por la oportunidad de salir de su zona de confort y explorar Rantambor. Y sabía que atesoraría la experiencia para siempre. Dejar atrás Montana no le había hecho olvidar las montañas y los bosques que amaba. Simplemente había añadido más color a su vida. La decisión de explorar otras partes del mundo que le había abierto los ojos a ecosistemas diferentes y a la riqueza de otras culturas. Y así, bajo el extenso dosel del Parque Nacional de Rantambor, la tigresa Itara continuaron su viaje, con sus huellas marcadas para siempre en el árbol que atestiguaba su alianza. Giovanni es un testimonio del vínculo duradero entre el hombre y la naturaleza. Con el corazón lleno de historias y lecciones, sabía que su aventura no había terminado. El mundo vasto y lleno de maravillas le esperaba. Aceptando lo desconocido, estaba ansioso por vivir las aventuras que le aguardaban en el futuro. ¡Qué historia tan extraordinaria! ¿Quién iba a decir que salir de la zona de confort podía ser tan emocionante? ¿Te ves haciendo algo parecido a lo que hizo Giovanni? Comparte tus ideas y reacciones en los comentarios. Esté atento a más historias extraordinarias.